¿De qué comer el día de hoy? ¿Cómo estás Edith? Muy buenos días Magali, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal Alicia? Muy buenos días, así es, me encuentro con un desayuno dominguero, tenemos el pancito, el cafecito y unos tamales de todos los sabores y colores. Solo un avance, tenemos el tamal de pulpa de cangrejo, de langostino de garrobanzo, pero todo esto les voy a presentar tras la pausa. Bueno Edith, muchísimas gracias, entonces regresamos de todas maneras contigo luego de la pausa comercial, así que no se despede, primera noticia, fin de semana, que al regresar tenemos estas alternativas de tamales y también precisamente nos vamos en vivo y en directo con Edith Tevez, que nos da alternativas para el desayuno dominguero. ¿Cómo estás Edith? Muy buenos días. ¿Qué tal Alicia? Así es, me encuentro en la cuadra del 5 de Girón, Tarapacá, en el RIMAC, en el reino de los tamales, pues Magali Ciro nos ha preparado unos tamales de todos los sabores y colores. Por ejemplo, aquí tenemos el tamal de maíz morado, tamalito verde, tamal de pulpa de cangrejo, también tenemos el tamal de cuy, tamal de garbanzo, tamal de quinoa. Magali Ciro tiene 17 sabores que ella ha creado desde hace 32 años, que viene trabajando en este lugar y desde muy niña, sobre todo porque ella tiene esa sazón de tradición. ¿Qué tal Magali? Buenos días Edith, aquí como todos los sábados y domingos, con el tradicional desayuno tamalero, desde el punto de concentración, como decimos aquí en el RIMAC, estamos para darle a los clientes y a todos los caseros desde las 5 y media de la mañana hasta que se acabe. ¿Y cómo así has creado todos estos sabores? Porque tengo entendido que tiene 17 sabores, que los has creado tú, los has fusionado también porque tienes un sabor de quinoa, tienes el de maíz morado con tocino, con pasitas, con todo. Sí, bueno, el tamal, yo soy la cuarta generación de tamaleros en mi familia, ya les dije, yo como la última generación, por el momento, tengo que seguir innovando y creando. Mi mamá no quería, decía, no, no, el tamal es de chancho y de pollo, pero siempre tuve ese sueño de transformarlo, ¿no? Entonces yo creo que me funcionó, me ha ido muy bien y sigo creando el último tamal que estamos creando, es un tamal de quinoa dorada con salmón, que es espectacular, ¿no? En este momento todavía no te lo he traído, porque como es algo nuevo, estamos haciendo una serie de pruebas y todo, pero... Sobre todo, a mí me comentaba que también iba a crear un tamal de alpaca y tamales de todos los, de diversos, ¿no? Sabores, ella siempre viene, bueno, está en este lugar, en la cuadra 5, el Girón, Tarapacá, y al día se venden más o menos mil tamales, pues ella tiene un sabor muy especial, sobre todo porque ella ha ganado el premio el ají de plata, además ha estado cuatro años consecutivos en Mistura. Así es, tuvimos una permanencia de cuatro años, pero ya estoy en ferias internacionales, que es lo que quería, y ahora vamos creciendo a pasos agigantados, dándoles lo mejor de la sazón y de la tradición, aquí invitando a todos los clientes a comer, pues ahora estamos con los pedidos para el sur, a Asia, hacia el norte, y todo eso. Pero eso no es todo. Alicia me ha comentado, Magali también, que está llevando estos tamales peruanos al extranjero, o los ha llevado ya a Estados Unidos, a Chile y a diversos países. Sí, 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 estamos exportando, pues no, entonces la gente también no solamente quiere comerlos aquí dentro del país, empezaron a pedirlos fuera del país peruanos que están en Estados Unidos, en las colonias peruanas son muy adictos a nuestros tamales, en ferias y en fechas como el Día de la Madre, Navidad, es revienta, como se dice. Alicia, Edith, bueno, qué interesante la historia que nos comenta Magali, qué tal, cómo están, muy buenos días, pero cuéntanos tú, que conoces mucho, bien, muy bien Magali, que conoces mucho en sí el paladar de tus clientes, ¿cuáles son los preferidos de la variedad de 15 tamales que ofreces? Mira, Alicia, la gente viene y te pide dos de cada uno, uno de cada uno, porque la idea es que quieren probar, pero el más vendido es el tamal tradicional, el tamal de pulpa de cangrejo y el de maíz morado, esos revientan, ¿no? Esos son los primeros que se acaban. Y cuando haces, Guino me puede decir, por supuesto, Edith, dale, anda, anda, esta es la palabra que me habló tanto del pulpa del cangrejo, a ver, el de acá es el de acá, a ver, vamos a ver qué tal está. Pero creo que ahí me estás probando la pulpa, dándale, prueba por el centro. A ver, por el centro, por acá. Aquí, aquí, aquí está Ahí está A ver, a ver Muy rico, delicioso Definitivamente sí Uy, Edith, entonces ya saben ya Hoy día domingo la hacen de todas maneras Sí, se va a ir de chico a la playa, ¿no? Claro, claro, de acá nos vamos a los toboganes De acá nos vamos a los toboganes Cuéntame un poco, Magali ¿Cómo se hacen sí con la venta de estos tamales? ¿Dónde los podemos encontrar? Y si también los ofreces tipo delivery para algunos distritos Claro, Alicia, nosotros damos delivery desde Asia hasta Huacho Tenemos una gran cobertura, todo Lima Los pueden pedir al 542-6606 Con anticipación, por favor, la demanda es altísima Y pueden venir aquí los fines de semana Que estamos sábado, domingo y feriados Y la gente que está en Miraflores Pueden irse también Estamos en un punto central que es en Café 21 Que es en Alcanfore Ah, en Café 21 Al frente de Vivanda Ajá Te vas, te sientas, prendes el alcohol y tomas un excelente desayuno ¿Tienes el teléfono a la mano, Magali? Claro Puedes pedirlo al 542-6606 Muy bien, perfecto Entonces ya lo saben, estos deliciosos y tradicionales tamales Además de la ciudad de Lima Usted los puede encontrar, como lo ha dicho Magali En diferentes presentaciones Tiene 15 variedades Y lo mejor es que un producto peruano Un producto tradicional De nuestra gastronomía Ya está en el extranjero Gracias a la iniciativa de Magali De empezar a exportar Este tradicional Pues elemento del desayuno limeño Muchas gracias a Magali Por esta información Y gracias a Edi también Por supuesto Por este delicioso enlace Y con esto nos vamos a la pausa comercial Gracias a todos